30 familias del fraccionamiento Renacimiento del Valle en Mexicali iniciarán con el programa de huertos familiares biointensivos. Con ello se pretende que las familias reduzcan su gasto mediante la cosecha de productos de la canasta básica para uso personal, pero sobre todo para hacer de esta zona una comunidad sustentable. Los huertos familiares van a ser huertos biointensivos, lo cual significa que no van a ser monocultivos, sino que van a ser varios cultivos en una zona, en un espacio pequeño, donde se les va a proveer de diferentes técnicas de cultivo. Será mediante recursos federales como se apoyará a las familias para que puedan comprar los utensilios necesarios para la siembra de productos como jitomate, rábano y chile. La idea es que aprovechen el suelo de la parte trasera de las casas, serían 9 metros cuadrados y la idea es que se beneficien en el sentido de que siembra su propia hortaliza y lo hagan sustentable. Además de ayudar en la reforestación del suelo, los participantes recibirán un pago diario de 67 pesos como parte de un programa de fomento al autoempleo del gobierno federal. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.